¡Muy buenos días! ¿Qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de la segunda temporada de Seirei Gensuki. Si queréis saber chicos toda la información oficial acerca de esta anima hasta el momento, muy atentos a este vídeo porque como esta información queda aquí, no vas a salir en ningún otro sitio. También chicos me gustaría deciros un segundo antes de empezar que os recomiendo un montón suscribiros al canal porque subimos noticias de animes todos los días, de uno a dos vídeos diarios y recordad chicos de que siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime, por lo cual desde luego que si queréis ser siempre los mejores y los primeros informados, este es vuestro canal ideal porque además no solo subimos las típicas noticias de animes que ya todos estamos acostumbrados a tener, sino que ya me dedicamos un tiempo a otras noticias de animes, los cuales son de animes menos conocidos que sabemos que igualmente os encantaría tener en el canal, por lo cual chicos aquí siempre tendréis toda la información más reciente más obviamente pues importante y también obviamente la que también os podría encantar tener pero que no son a lo mejor de animes muy conocidos, por lo cual suscríbete y activa la campanita para estar todos los días al tanto de estas noticias. Así que si os parece una vez dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Por eso está chicos de que sabemos de que está a punto de finalizar la nueva temporada, la primera temporada de Shiren Gensuki, entonces claro, es un anime el cual pues ha sido bastante detenido, a mucha gente le ha llamado un montón la atención, sobre todo por nuestro protagonista que es el nuevo Kirito y claro, la gente quiere saber acerca de si va a poder continuar con una nueva temporada o no. Pero que sabemos que hay animes que tardan en tardarnos una nueva temporada, otros que ni tienen y otros que literalmente detraen al momento. El caso es que chicos, este anime es bastante curioso porque es bastante distinto al resto de animes que hemos estado comentando últimamente en el canal sobre posibles nuevas temporadas. Entonces, ¿qué ocurre? El caso es que este es más antiguo, no es de los más nuevos, podríamos decir entre comillas. El anime chicos, bueno, la novela ligera en la cual está basada es de 2015. Con lo cual, ¿qué ocurre? Actualmente ya cuenta con aproximadamente unas 18 novelas o 17 aproximadamente, pues publicadas. Entonces, claro, recordad que de normal, de novelas ligeras, para hacer un anime es como el manga, de 3 a 4 novelas más o menos equivale a una temporada de anime. Entonces, ¿qué ocurre? Pues este, claro, lleva 18 o 17, pues claro, lleva una temporada que ocupa como 4 más o menos. Entonces sabemos que tiene perfectamente suficiente contenido pues para poder sacarnos una nueva temporada. El caso, ¿qué ocurre? Pues justamente chicos, llama la atención del todo porque, claro, nos acaban de sacar una temporada cuando literalmente este ya va muy avanzado. No ha hecho la típica de primero te saco las novelas, luego te saco una temporada para promocionarme las primeras novelas y luego ya cuando está a punto de finalizar estas, pues te saco otra temporada para promocionarme y tal. No ha sido que literalmente han esperado a que esté a punto de finalizar y supongo que por este motivo han decidido ahora sacar literalmente el anime. Porque queda poco, supongo, deduzco para que acabe las novelas. Sí que es verdad chicos, de que tanto la novela original, la web novel, continúa en emisión como la novela ligera también. Por lo cual yo como novelas he leído no estoy del todo claro si está a punto de entrar en el último arco o por ahí. Pero de normal cuando un anime lleva tantas novelas y literalmente empieza ahora a sacar el anime es porque queda poco para que empiece el arco final de este. He visto muchas confirmaciones de que ya se confirma el último arco cuando los animes entraban por primera vez en emisión. Por lo cual ahora chicos, que es posible que este haga lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente ahora tengan intenciones de animar pues todo lo posible de este. Y como literalmente ha tenido bastante fama y además pues claro, tiene bastantes ventajas seguramente de novelas ligeras pues probablemente no te gane una nueva temporada. Ahora bien, que sabemos que seguramente vaya a tener una nueva temporada y la pregunta es ¿cuándo? Seguramente chicos vayan a dar información cuando ya saquen por lo menos los dos primeros DVDs para Brutal Ace que es cuando de normal suelen pues tomar la primera decisión de si van a continuar con el anime o no. ¿Qué quiere decir esto? De normal chicos, en Japón hay un apartado muy importante para las productores de anime, siempre son pues los DVDs para Brutal Ace, que es una cosa que ahí venden que vale unos 100 dólares aproximadamente y que te viene pues unos ciertos capítulos de anime junto con algunas otras ventajas dentro de este sean ilustraciones, adelantos, cualquier cosa si sabes, por así decirlo también, entrevistas. Entonces esto de normal depende de las ventas que tengan, tener una nueva temporada o no. Entre 1500, 3000 y pico suelen ser los mínimos que suelen ser un anime medianamente bien y que suelen tener nueva temporada. Por lo cual si se mantienen esta media, las dos primeras seguramente lo hagan porque más o menos se alejan mucho entre unas ventas y otras, van a sacar entre 4 o 5. Por lo cual si las dos primeras tienen unas ventas parecidas, el resto será igual. Por lo cual se animarán a confirmar la nueva temporada. El caso es que seguramente chicos, si no lo confirman nada más finalice este anime, primero probablemente lo harán cuando ya lleven un poco más avanzado el tema de estas ventas. Porque eso quería decir que tendrían que empezar a animarlo desde ahora, por lo cual habría que esperar por lo menos un año, por lo menos hasta poder ver la nueva temporada del anime. Por lo cual esto quiere decir que habría que esperar por lo menos hasta finales de 2022 para tener la nueva temporada, si llega a ser como os estoy explicando. Por lo cual chicos, ya simplemente quería saber cuándo lo confirman, dependiendo de ahí sabremos de si va a venir antes o no. Es decir, si lo confirman nada más literalmente finalice el anime, quiere decir que ya estaba anteriormente en producción, por lo cual puede venirse como máximo a mitad desde el año que viene seguramente. Pero si lo confirman después de haber finalizado el anime y pasan unos meses, quiere decir eso de que ahora sí mismo es cuando empezaría en producción. Por lo cual todo depende de cómo lo hagan. Yo obviamente chicos estaré muy atentos a cualquier información de esta noticia de anime, por lo cual si queréis saber más acerca de Shiregen Shouki, de su segunda temporada o de cualquier otro anime, en este canal siempre seréis los mejores y los primeros informados. Espero que tengáis ahora todo mucho más claro, de que lo tendráis todo muy bien, y que chicos estéis felices porque seguramente vaya a continuar porque este anime promete muchísimo y a mucha gente le ha encantado. Así que chicos, eso ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.